Y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Desde que te encontré para darle valor a mi pasado Hoy te cuento que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Venga entre en tu vida y hoy me tengo que salir Te encontré para saber que no disfruto la experiencia De darme un beso en la boca a una persona sin esencia De darme un beso en la boca a una persona sin esencia